el porte por ningún lado pero es que creo que creo que no mas de un ingeniero ahora te me cambio nada es asolador no mas si estan asesinando ahorita todos eh ya empezamos chill moment 145 la venganza de ese becillo nance me hicieron un cabrón aventaron un frijol morado y de paso me comio la es un joto y un naco pomelo muerto ah me iba a cambiar a ingeniero wey porque puse B bueno ni modo muertos wey wey que pacho no chéamelo no manches ah ah hay un wey que se llama riddle goy y es el que trae el guisante eléctrico de que que estas diciendo no amigos que te digo ese personaje esta demasiado roto nance si pero el bro no esta roto nance claro que si nance ah amigo ayer un monstruo lo destruyo por que nance pero es para hacer la historia para cuando regrese Randy en 1944 nance Randy se libera su contrato nance pero para carter atractivo para tratar de todo el mundo al estado a mi no me salgas con tus mamadas pero te mueres y ya ¿Qué tanta puta gente aquí? Te voy Ah, puto pomelo Ah, eres un aco Eres un acote pomelo ¿Qué pomelo eres? ¿Qué pomelo eres? Oh, no, muero Es que es un gran personaje, amigo El mejor personaje de lleno You can change my fucking mind Le voy a volver a invitar, este pedo no se une Ya va a acabar, ahorita te invito a más bueno Me comieron, güey, no voy a salir en la portada, los odio Yo estoy en la panza de la carnívora eléctrica Ah, ese era Estuvo maldita Nada más 9000 monedas, güey, qué asco Y ni siquiera me vienen a revivir, no puede ser Maldita sea, maldita sea Ya hay un espacio, ya no puedo sonar Aquí con los zombies, ven Nice 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 Ah, salió un 35, nada Qué pedo Este pedo no acepta invitaciones Ah, es que Ay, no salió nada A ver Extraño cuando era seguro que salía un personaje Por cada sobre, güey Sí Siento, nada ¿Qué pasó? Ya te dije, me salió Partes del brains del tóxico El informático En una parte, la más cerca esa de coronel Y... ¿Qué más? Y el sonido de fiesta Estaba de suerte, maldita sea No, a través me tocó como planta Ni modo, nada A mí también me tocó como planta, venga Se mira desde el tiempo Es of time, Virián Luchavos Ya te mire A ver No, maldito Oh my god Muerto Ay, güey, ¿por qué aparece en el icono así como de zombie o de horda? ¿Qué pedo? No sé, amigo Ayuda, ayuda, por favor ¿Qué pedo con ese científico? Ah, no, era un ingeniero Voy a reiniciar el Garden Warfare No, no se quiere unir Acá No. No No Gracias. 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 Nooooo No, me echaron el atrotimiento, que asco Y le dieron la muerte al zombirito, no sé por qué Se están acercando, eh El mío, no sé, no quiero unirse a partida Voy a probar No manches, fucking teacher Adriana Ok, amigos Muérete, muérete, fucking teacher Adriana, muérete, muérete Están campeando, wey Estos wey están campeando Oh no, ya tiene el bot, el dragoncito Mátelo, mátelo, mátelo Ya, muerto Amigos, amigos Acá a la derecha está el dragoncito Ya lo vi, ya lo vi No, le di con el pringue, wey, que asco Ven acá, maldito, ven acá Ah, puto buzo Uh, ahí está el chichar Adriana, wey Ya viene por mí, wey, que asco Oh, la maté en el aire, venga Ahí está Ahí hay un soldado adentro Ahí está, ahí está, tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo Ah, seguro que quieres hacer eso Eso, ya se está uniendo, por fin Venga, 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 venga En la cola de espera, fuck Así comienzo de nuevo Amigo Tranquilo No Yo estoy harto ¿Qué pedo? ¿Por qué todos se quieren subir? ¿Qué hay arriba o qué? Eh, plata Cierto Oye, la tíchera de él, ¿está bien pan aquí? Sí, ya la vi Ahorita voy a comérmela Ahí está Estúpida Ah, me lleva la chandada Lleva Ya llegó, Barbie y Amari Oh, fuck Aguas, 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 aguas Los zumbiditos son súper, súper sneaky, eh Venga, me lo llevé Otra de la tíchera Adriana, wey, ya Pringada, pringada, venga Fucking teacher Adriana Ah, ya tengo las dos pincho hierbas, estas las voy a poner Nalchoto, familia hispana Por ahí hay un astronauta, eh, maten al astronauta Maten al astronauta, amigos O, tóxico, creo que es el actor tóxico Si no me confundo con las pistolas de los dos Ya ha muerto Tíchera Adriana, tíchera Adriana, tíchera Adriana Oye, hay vimpando aquí unos Ah, ya tiene el tóxico, pinche tíchera Adriana No No Amigos, se subió a uno de los, al... Arriba del jardín un North Star Se están subiendo a los, este, a las, esas plantas gigantes, estos güeyes No se vale No Muérete, güey, muérete, hijo de puta Muerto Venga, venga, sí, 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 sí Hay un, ya nada más hay un científico adentro No, tíchera Adriana Hay un ingeniero, hay un ingeniero Hay un ingeniero, venga Ay, me coge la tíchera Adriana al final A mí también me destruyeron, amigo Ahí estoy yo, la que arriba del fuego tirada ¿No te contas a CBC, yo? ¿Qué pedo? ¿A CBC, yo? Nada de eso No juego, nada de eso ¿A CBC? Nada de eso ¿A CBC? Nada de eso Es que no carga, güey, estoy en... Te reinice el Xbox Te reinice el Xbox Venga, primera muerte, nada de eso Tu 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 Digo que lo reinices, qué pedo, nada de eso Ahora voy a esperarme... Dos minutos más, a ver si encuentra... Ah, no, es que sí está lleno Sí, es que está lleno, güey Vamos a salirnos, vamos a salirnos Vamos a salirnos, vamos a salirnos ¡Ah! Ya se unió, ya se unió, ya se unió Ya se unió, ya se unió, ya se unió Es que ya salió alguien, ya salió alguien ¡No, no! Ah, es que fuiste el que salió, estúpido Leo ¡Ah! Eso... No pasa nada, tengo que subir a personajes, así que está bien Nada de eso Yo, la neta no, nada de eso Por eso me quedo, nada de eso Mira, ya hay espacio para dos Los invitamos de nuevo Nada de eso Maldita sea, con razón, fuiste tú el que salió Salte, por favor Yo estás, yo estás en el sillo Esperen, hay otro espacio Es que me salí, que va a ser el sillo Vamos a invitarlos otra vez Venga, en el sillo Tú y yo, vamos ¿Los invitamos o nos invitan a ustedes? ¿Qué pasó? ¿Los invitamos o nos invitan a ustedes? Deja de ver si Yo creo que nada más hay espacio para uno Literalmente, reemplacé al con Sí, reemplacé al con Y falta alguien que reemplace a güero también Sí, invitanos Sí, está lleno Creo que nada más hay uno Sí, nada más hay uno El otro estaría Si, vamos al patio de Leo Arbilla amarillo Arbilla amarillo Quitar a personas seleccionadas Espera, cartón de zombie Nice Hijo del huevo, ven aquí No, no Ven aquí, ven aquí Ahora a mí me toca hacer el ñambo Maldito A ver ¿Qué me falta subir? Eh El otro padre también me falta subir Y el dragón sí Tengo al patio Tengo al patio, nos vemos Tú, 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 tú ¿Cómo? Nice Dice que ya soy miembro de este escuadrón Yo también, yo también ¿Qué pedo? ¿Por qué estoy con Leo? ¿Qué pedo con ese estúpido? ¿Aquí ya está cartón? Ya se fue cartón Nada es Me acabo de fijar que tengo algo que subir de nivel Para hacerlo rápido Yo no tengo nada, así que me regreso normal No me deja volver, patio Ahí está ¿Qué está pasando con este juego, amigos? Sí, amigo Arbilla amarillo Muere, muere, muere Bueno, el crack no se fue, güey No está mal Güey Venga La acción no se ve, sí, ya nos vamos No se ve, sí, ya nos vamos No se ve, sí No se ve Ahora vuelvo a invitar A ver, nada A ver, nada A ver, nada A ver, quédate, piqué tu momento Ya Eso Ya estoy Ya, el halcón ya abrió el portal, eh, o sea Freaking halcón Ya se completaron la misión Freaking warrior se va a morir Nada es Ya se murió Nada es ¿Qué misión te tocó? Eh, matar a los siguientes zombis Pringados Ah, está fácil Ah, igual yo, igual tengo esa misión Está fácil ¿Veo una partida de absorción de territorios? Claro Amigos, me parece que estoy Abajo del suelo ¿Cómo? No es Algo me está pegando y no sé qué es A ver, está madriando al Otero ¿Qué misiones tengo? Yo tengo el multiplicador Hace tanto que no puedo que tengo el multiplicador El D por uno No van a ayudarme, por favor Yo si te veo, ¿estás acá? Matenme, por favor No puedo, amigo ¿Dónde estás? He cambiado de zombi He cambiado de zombi Estoy ahí bajo tierra, o sea Yo no veo a mi personaje Bajo tierra Yo lo veo ahí bien pano Bajo tierra Déjamelo, déjame Déjamelo, déjame Déjamelo, déjame No quede, amigo Sí, lo veo bien Superbrains Estúpido, ya entró Ahí está, ya Ya pude Ya pude Bueno, entonces ya Vamos a cambiarnos a plantas Y ya vamos a reportar ¿Qué pasa, halcón? Aquí esperando los panas Esperen, por favor Me falta matar a uno Está bien Está bien, amigo No, no, no Esperen, me subo arriba de acá, Thor ¿Qué? Bueno, high ground, supongo Ahí está Ah, va, me pongo el pomelo Y yo me pongo arriba de ustedes A ver Pomelo todos, pomelo todos Pomelo todos, pomelo todos Sí, sí, pomelo Pomelo todos, pomelo todos, pomelo Todos, pomelo A ver, vamos a ver Yo quiero ser melo, anapolita, no A ver Yo voy primero Ahí está Es un helado anapolita, no Eh, halcón, hace bolitas A ver, yo no me caigo Ahí está Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos Ahí estamos, ahí estamos Oh my god Ok, a las 10 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 El helado anapolitano y todos los sabores de... Nice Napolitano y puro helado Chernobyl, claro que sí Chistes lo apto para sanas personas Tururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur No, no, por favor, que nos toques zombies. Venga. No, esta va a ser bien el pomelo. Uy, venga, zombie. No, ¿cómo que no me...? Anda, ahí está. Yo soy planta. ¿Qué es eso, zombie? ¿Dónde, Terecillo? Yo soy planta. Cámbete, cámbete, no hay nadie. Ay, yo soy el único zombie. ¿En serio? A ver. Cámense, cámbense. No sé si que hay graciosos jugadores en el red. Es que... Ay, ya me cambié a zombie, me cambié a zombie. Es que no hay nadie. No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie. Yo no puedo. Cámense. Me dice que... Cámense, que entren todos. Cámense, que... Ya entraron de plantas. Ah, no más, sí es cierto, no hay nadie, no hay nadie. Ya entraron de plantas. A ver, cámbense. Hola, halcón. ¿Qué pedo? ¿Cómo estás? Sí, mira, somos los únicos. Ay, mira, ahí salió otro güey ahí. Tengo otro más. Ya entraron más plantas. A ver, Filtun, de ver. Cámense. Foguito, foguito. Claro que sí, amigo. Claro que sí. Uf, sí estamos bien de higasoles, eh. Bastante bien, de hecho. Oh, vimos el RPG ahí. Se bajó al lado, vení. Cuidado, cartón. ¡CARTÓN! Ah, ese es cartón. Vale. ¡GOTO! ¡NOOOO! Ay, no puede ser que no me haya llevado la kill ya, va. Hola. Oh, my god. Ah, ok. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nah. Tupu se le había lo bien hecho, pero se me acaba de acordar. Eh, se agregaron su audio. Ah, eso. Yo sí lo agregué. ¿A ver? A ver, ¿dijo me ve? Ya. Qué pedo. Cuidado, Cardón Lo sé, lo estoy sintiendo Yo te ayudo No, se me fue el güey Es un pendejo Alcon, ¿por qué le esconde, maldito? Acerquense para todos Se tienen que capturar, acuérdense Bueno, no, cinco minutos Sí, espérense Al minuto, entra Para que estemos a cargar Cardón No sé No, 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 no me vas a matar No me vas a llevar No me vas a llevar Estoy recargando León No me he matado ni un pito Nada Estamos varios zombies O el chileno No sé, mi hermano Muerto No sé, mi hermano No, mi hermano Oh, mi hermano Me mata ¿Qué pasó, mi hermano? Me mata, güey No ¿Qué pasó, mi hermano? No Qué pedo Con las plantas Esto no está acá Hijas de puta Qué pedo Me mata Me mata Ah, me mata Una buena de aquí, nada de eso. Eh, ya llegaron a entrar, eh. No sé cuándo, pero ya llegaron a entrar, nada de eso. Creo que fue un bot. Ni modo, nada de eso. Así están sus zombies ahora, nada de eso. Ahí ya están todos, ya están todos otra vez. Venga. Ahora sí, a capturar. Ay, maldita tropa de graneta me da, güey. Qué enche de carcao, güey. Espérate ya. Güey, ya me había movido, güey. Aparte, cuánta vida tienes y no sé cuánto te estoy disparando, güey. Tengo cuatro de vida. Bueno, tenía 30. Ahorita tengo cuatro. Eres el fucking girasol de fuego. Muere, muere. Pichotero, que esta APG se llevó tan bueno. Ah, sí, me atoré, me atoré, me atoré. Ya valiste, ya valiste. Ah, puede ser. A tu casa. A tu casa. Me traté de acercar, pero no me gustó. Nada, la verdad no me gustó. Cómo había desaparecido. No sé quién recibió un APG, pero muy bien. X2 Y a tu casa. Freakileora, quiere llegar por la derecha, eh. Ay, me mata. Hay, ya viene esta pendeja de nuevo. Te digo. Piche vieja, man. Es un hombre de 130 kilos más, tú ves que saben Eh, qué pedo, güey Ah, lo fallé rotundamente Pero muy cabrón Sí, sí, sí Ah, entonces se les iba a la tropa aérea Ok Un minuto, la cual siempre se le olvida la carga Toma ¡Chíngatela! ¡No, Leo! Sí, 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 pero me la chingué, me la chingué No manches, qué pedo Están disparando de regreso, así no se pueden Otra vez que esta carnivora, güey ¡Ay, güey! ¡No me jodas! ¿Cómo me castra? Pero el paleontorro también es de fuego, ¿verdad? Sí ¡Leo! Te haces una de las cuentas ahí, eh Ahí vivo Ahí solo, le metieron un ZPG por la cola Ya nada ¡Chut, chut, chut! ¡Chut, chut, chut! ¡Chut, chut! ¡Ah, qué putitos! ¡Chut, chut, chut! ¡Chut, chut, chut! ¡Victoria aplastante! ¡No, men, estúpidos, idiotas, imbéciles! ¡Chut, chut! Pero no, dejo que me convenza a Leo en cambiarme a zombie ¡Chut, chut! ¡Vamos, ok, jóvenes! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Laddii scrurus! ¡Laddii scrurus! ¡Pank of nigh! ¡Laddii scrurus! ¡Laddii scrurus! ¡Chut! ¡Yo doy, man! Es que es la versión punk ¡Nais! No mames ¡No importa! No puedes cantar feo, no pasa nada Pobre Alcon y Cartón Oye, yo a Alcon nunca lo pude matar, güey Le disparaba, le disparaba y no se moría, güey Amigo, amigo No veía cómo lo mataban, pero nunca llegaba a matarlo Mira, mira A ver, cambia el tema, por favor Sabía exactamente quién era y cómo venía haciendo las cosas, pero siempre lo asesinaban antes de que llegara al jardín, entonces nunca me lo encontré Colinas cascarabias Otra vez planta, güey, no me ha quedado ni una vez zombi, güey Otra vez planta, vamos Ni una vez planta, otra vez Ahí, güey Venga Venga, venga Espera Ah, qué pedo ¿A ustedes también les ponía de repente el restart de elegir personaje? Sí Es el ingeniero, eh Ahora sí, ¿ya estamos todos? Venga, otra vez Victoria Plastante, ¿no? Venga, otra vez Victoria Plastante, ¿no? Venga, otra vez Es un free goal, échale, es un free goal No, 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 no lo han destruido No, no lo han destruido, no es Él les va un free goal, él les va un free goal Ya, 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 ya quedó Sí, halcon Let this go Y ahora es que venga un güey Me lo voy a reventar Ahí Pito Sí, güey No, no No, no 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 Hey Si te mueres eres pendejo No 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 cuidado 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 yo no me meto en ZPG Vaquero, 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 vaquero. Baquero, Vaquero. Vaquero, 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 Vaquero. Vaquero, 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 Vaquero. Al hijo de puta, si le esta funcionando este pedo. Ah, ya se murió, ya se murió. Pero más de dos, vaquero, 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 vaquero. No hayas sido mi derrota compartida, va. Vaquero, 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 vaquero. Eso, mis hermanas carnívoras me están reviviendo. Creo que ya consiguen el teleport. No. No. Hay cuatro carnívoras aquí, créeme. Oh, no, qué violada le dieron al ingeniero. Qué violada le dieron al ingeniero. Esa madre ni de pedo se construye. Somos cuatro carnívoras, no pueden contra la horda. Ahora, ¿me puedes curar otra? Gracias. Gracias. ¿Qué pedo contigo, puto Allstar? ¿Qué pedo? No, no, no. No es tu casa, cabrón. No es tu casa. Chinga tu madre. Calla, ya vete a tu casa. Así lo es. Saca la captura. Vale, güey, puto. Así de pana. Puto, vente. Vente, pinche Allstar. Quiero dar un abrazo. Ah, qué jodido. Agresivo, Leo. Agresivo, Leo. Chicos, hay un ingeniero ahí. Qué pedo. Cómanselo. Cuarenta carnívoras. Ah, muerto. Gracias. Vaquero, vaquero. Vaquero, 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 vaquero. Ahí, güey. Si no, ni de pedo. Van a construir el teleport. No, si me como a su ingeniero en su spawn. ¿Por qué no se ve si yo? Muerto. Vieron que hay tanta pinche carnívora. No voy a poder hacer el reto. Así que voy a jugar normal. Va a ser un guisante como Leo, estúpido. Vaquero, vaquero. ¿Qué, pacho? Nada. ¿Por qué hay un zombie? ¿Hay un zombie de estos en nuestro spawn? Vaquero, 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 vaquero. Vaquero, 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 vaquero. No es. Crash esotero. ¡Mátenlo, mátenlo! ¿Se murió ese puto? Ya, se te hace de pringue. Vaquero, 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 vaquero. Otra victoria aplastante, la verdad, ¿eh? Sí la ganamos así, ¿eh? Yo creo que estaban los del equipo que... ¿Dónde eran la Riata? ¿Pendejos también? No, solo ustedes dos que se fueron de zombie pensaron que eran la Riata, pero realmente... No, por eso, el otro equipo. Yo le hice caso a Leo, es por eso... Pues mira, el equipo que no nos llegó a capturar... No, 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 porque muchos estamos repitiendo como Güero y yo. Muchos estamos repitiendo planta. Muerto. Hay un puto ingeniero, ¿eh? Sí, ya vi, ya vi. O sea, ¿el ingeniero es puto? Oh... Oh... Camételo, Phil Flander, comételo... Todo, todo, todo. No, 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 no. No, no. a en este puto uu de mi frijol venga 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 oFuK WTF ¡Fuck! ¡Pinche Leo! ¿Cómo estás? ¡Epa, chum! ¡Me dio otra vez a este güey! ¡Pinche puto otra vez! ¿Quieres más? ¡Vamos, Leo! ¡Vamos! ¡Cógetelo! ¡Ya valió más de este güey! ¡Ya valió más de este! ¡Lo sé! ¡Otra vez a este güey! ¿Cómo que le han salvado? ¡Ahí viene nuevo el ingeniero! ¡Leo! ¡Leo! ¡Ve, ve, ve! ¡No lo veo! Tranquilo, amigo. Tranquilo, Kata. ¡No es! ¡Ya cubro! ¡Ya los cubro! ¡Ya los cubro! ¡Brother! ¡No puede ser que no pueden salir esos stones! ¡Pobrecitos! ¡Estúpidos! ¡Lo pringo! ¡Lo pringo! ¡Lo pringo! ¡Lo pringo! ¡Ahí está! ¡Echenselo! ¡Echenselo! ¡Qué asco me da ahí! ¡No! ¡No! ¡Está bien! ¡Está bien por foto! ¡Oh no! ¡Los tres soldados están pasando! ¡Tres soldados están pasando por la derecha! ¡Aguas, aguas, 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 aguas! ¡Ahí ya! ¡Sí ya me voy a! ¡Ya me voy a mi spam! ¡Yo ya voy a la portada! ¡¿Dónde está la portada?! ¡Llegamos! ¡Tamén, también! ¡Cutu, cutu, 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 cutu! ¡Sí llegué! ¡Sí llegué! ¿Por qué hay un cadáver aquí? ¿Por qué estoy encima de un cadáver? ¡Ahí estoy yo! ¡Ahí estoy yo! ¡Ahí me la pongo esta madre! ¡Ah, Leo! ¡Pendejo! ¡Eres un...! ¡Mira! Yo estoy perfectamente ahí para que me vea ¿Cómo estamos? ¿Y este güey? ¿Y este pendejo? ¡Ya, vámonos! ¡Deste mapa, por favor! ¡Nadís! ¡Por favor! ¡Oh my god, gané! ¿Cómo que no gané nada? ¡Nadá! ¡Qué prima! ¡Eh! ¡Cómo que no! ¿Cómo que no? ¿Qué? ¿Cómo de que no? ¡1 de 35 otra vez! A ver si el juego se digna en darme algo Nada, gracias, buenas noches Bueno, no me cargaron a la tienda de Pegatins, ahí está Venga, finalmente otra mazorca Uno de 35, ¡paldita sea, ya no me dejó! La mazorca de barbacoa, oh my god Oh, qué buena mazorca La voy a probar Sin albur Sin albur, pero qué buena mazorca Una puta mierda No, no, no El que sí está sobrevalorado es el de palomitas Amigo, todo lo de fuego rifa Tú solo aprendes a usarlo y oh my god Zombie Por fin Yeah, plata Sería una pena que Otero apretara y y se cambiara ¿Tú, tú, 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 tú? Sería una pena que Héctor tendría que seguir subiendo el pirato tóxico Nice Ah Jajaja Si no Tenemos... El mejor de todos Claro que sí Claro que sí ¿No hay nadie o qué pedo? Ahí está, ya salieron Ahí vienen, ahí vienen al con tranquilo pinche halcon Ahorita te vas a morir nada más por pendejo Tu 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 De hecho ahí va a una carnívora por él Let's go Sí, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Puta, eres una puta Uy, hubiera estado bueno, hubiera estado bueno Ya la mate ¿Qué pedo? ¿Por qué? 400 dracunívoras más Noche ¿Por qué no? Muerta No sé, pero ya me chingué yo a las dos ¿Dónde andan todos? Eh Joto, no es porque no pude ir para allá, eh Eh Joto, si no te reventaba La verdad, la verdad, eh Güey, güey Phil Flauner, Phil Flauner Ah Hay un cabrón con una pinche disantreadora Gracias a Phil Flauner Ya está capturando, güey Oye, si es que Qué pedo Todo el equipo anda acá Pinche equipo Sí Qué pedo, qué pedo Qué pedo Ay, pinche Pendeja esta rosa, eh Pendeja esta rosa, eh No, mano Pobre disantreadora, güey Le dimos como entre 10, güey Sí Más pendejo ese lanzaguisante Es que decidió ponerse en torreta en medio de todos Oh, no A ver si no muero Ya morí La puta Leo No ¿Ese es el que está al lado mío? No, es Oh Oh Es que es esta peja Él la acabo de pegar, güey Esta madre, ya llegaron todos hasta aquí Te invito a la escoria Ya ¿Qué está a mí? Ah Hice un flip Antes de morir Yo no me estoy viendo como está volando todo el mundo No Más Bueno ¿Cuántas vidas has sacrificado por intentar revivirme? Oh, fuck Perdón Jerry Jerry? Vi el nombre de Jerry desaparecer Jerry, estás bien Sí, cartón Tranquilo No Let's go Let's kill tonight Let's kill tonight Let's kill tonight Kill tonight ¿Otra vez este Joto? Sí ¿Y otro frijol en mi boca? Perdón ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Otro frijol en mi nuca Lo dije ¿56 Frigol, quítese a la verga! No se que acabo de pasar, pero acabo de devolver la manera de... Max... Que pedo! Ah no, te dispararon en ese momento. Otra vez. Vente, 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 vente! A la verga, a la verga mi mech! Que pedo! Aquí les hacen su madre bien. Fuck, atrás mío. Ojo de este puto espomelo! Otra vez este puto tóxico? Ya, capturaron! Lo único que sabe hacer ese puto tóxico es este... Lanzar frijol y ya, güey. Y hay otro que nada más sabe ponerse en la torreta. Eso es lo que se hace, no? Si, si, en la torreta. Juego a alguien con guisante? No, no es. Solo avientas un frijol y ya. Esperas muertes y ya. Let's go of the night. Es que es la técnica de saber cuándo lanzar ese frijol. La verdad. No, no es. Sin razón, aviéntalo. Lo piensas y te matan. A vera, 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 a vera. No, no es rosa, rosa. Es de las... Ya, 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 ya me robé. No. Jerry. A ver Jotos cachen esto Va a tener la pinche vampiriza esa Ayuda Muerto Baje Jotos Baje Jotos Baje Mami Puto eh En serio Dale puto guisante Ya Muerto Tiene una mazorca eh Del lado derecho Muerta Dices a carnívoro ¿Verdad Jerry? Ay sale volando Otro fútbol Ya voy Ok no es día de zombidito Hay mucho tóxico y así Me hace mucho daño ¿Qué pasa? Me siento bien ¿Es para de ser all-star o super seríamos estrés y yo? De verdad All-star All-star Yo la verdad ya estoy considerando en dejarlo sin healer eh Nah ya voy a cambiar la neta Me revientan los 700 healers por ahora Leo cuidado Madre mía güey Pero tenía que ser Leo Oh no mataron a Leo No 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 ¿Es serio? Ya me mataron a Leo Nah Para de verte tranquilo El pinche bot No 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 Fuck 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 No te puedes salvar Cartón Lo siento Lo vi y fallaste rotundamente Eres un estúpido Ah Ay dios mio Todo bien Leo Todo bien Todo bien Los estúpidos son ellos ¿Verdad Leo? Claro que sí Claro que sí Claro que sí ¿Qué pedo? Lo que hicimos nosotros a hacer la verdad No hay chijotos No hay chijotos A ver ¿Qué otro personaje tengo que subir? Bah nosotros lo seguimos defendiendo en el jardín aunque no lo haya Si no importa Seguro que no es ya de zombidito Me van a revivir aquí Ya carnal vamos al otro jardín Ahí está A mí también casi me reviven ahí Si fue como de haga chingar Ok zombidito para langostino Vamos con el langostino Agua sal Ah me come Ah me come Ah que pedo Me he cargado Me he cargado Como perdí toda mi vida solo por pasar una esquina Vienen del lado izquierdo eh Vienen todos del lado izquierdo Si Ya vi ya vi ya vi Alco pues ya le he cargado la chula Venga Vamos halcón Es halcón Es halcón Es halcón Es halcón No pueden con nosotros Ah Ah Eso Ah halcón Venga 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 ¿Qué pasó? Están ahí todos los putos Ya tengo mi dragoncito Fuck Salud Oh shoot Aventó la mantequilla Aguanta 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 Voy contigo halcón Voy contigo halcón Voy contigo halcón Voy contigo halcón Hola Oh Ya Mames El mech me duró como 10 segundos Alcón Lo sé Lo vi Está detrás tuyo Qué pido con estos huelles No ya entré este tóxico wey Vamos halcón Vamos halcón Ahora me toca a mi va Me toca a mi Te cubro yo te cubro yo te cubro Yo te cubro yo te cubro Nada más hay dos cactus Venga Muerte de la república Oh my god Oh my god Wow wow Esa referencia halcón No ya Está malo Venga venga matelos 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 No sé cómo se usa este pincho bot Aviso uno Ya una muerte Venga otra muerte Ya está capturando No Vaya al jardín por el amor de Dios Una vez Vamos 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 Sé que se están divirtiendo mucho pero Por favor Una vez Una Vamos a ver Esa pinche tóxico como mamá wey Está aquí está aquí lo tengo Aquí lo tengo Estúpido muerto Oh no Tronco 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 Qué pedo están cabrones estos huelles eh Viene este pendejo de nuevo Otro frijol otro frijol Aguas 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 Eso No 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 Ahí viene otra Fuerta Ahí viene una plantorcha Ahí viene una plantorcha Ahí viene una plantorcha No la chingamos No la chingamos No la chingamos No frijols Estaba reyendo Maldito sea Usted dice cuidado frijol Amigo, pero ya hemos que reaccionar Me mataba al reto No, me matan, güey Venga, venga, si nos defendemos bien Lo hacemos Ya todo el puto equipa el jardín Toma asistencia, güey Yo le bajé toda la vida No Maten a este pendijo, güey Ay, puta Eso, por penejo, por penejo Ah, mames ¿Alguien me recuerda que hacen las habilidades del langostino? Una es la que los saca volando Una es la que los saca volando Como... Uno aventa como un torbellino ahí Oh, shit ¿Qué pasó? No, voy a haber brincado No puede ser, no puede ser No puede ser, no puede ser No puede ser, no puede ser Sí, estoy llegando Ah, me combina Papapum Yo soy muerto Nooo 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 No, están saliendo muchos del otro equipo, eh Nos van a separar probablemente Uten, fe Tu tenfe Tu, tu, tu... No, 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 no No podré comprar Rápido, carga Ya no Al final Mi multiplayer yo lo tengo bien vajilla No creo en mis personajes casi A ver Otra vez zombie Nos saco zombie otra vez Si Listo Leo Espérame el pinche arco Espérame Ah pinche arco Deber llama El deber llama Estaremos chiquitos pero Estan están están Oh Pinchas pero Va a ser el buen Logan del canal Estamos chiquitos pero cogemos como toros ¿Dónde estás? Uy, no, carnívora, carnívora Si no tienes tu audio agregado te golpeo, va Ahí está, ahí está, matalo, matalo, matalo Mátalo a la puta carnívora, venga No mames, me mata un disparo de plasma, güey No se reaparezcan tan rápido, soy científico, repito, soy científico Ya hay una carrera Ya hay una carrera Ya Se puso locuas esto, eh Aguanta, 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 aguanta Mi cerebro acaba de calcular ¿Cómo sabes cómo cogen los tores, algo? Es todo ¿Qué pido, güey? ¿De dónde vienen todos? No me jodas Güey, ahora sí se ve que estamos jugando con el equipo que antes era nuestro Ahora se nota bastante Sí, nice Por lo menos dos o tres que estaban con nosotros antes están ahorita en el de plantas, eh Y se ve mucho la diferencia No he hecho nada, güey No, ya Fuck Fuck si quieren curación, eh Lo siento Nice Los güey están muy cabrones, eh Nah, güey Cuánta le dura a esa mamada, güey ¿Dónde estás ese besillo? Vámonos Aquí, aquí, aquí No, 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 no High ground, Leo High ground Tengo All-Stars que subir de línea Espacio, pinche, Leonardo No, no. Hay uno, hay plasma Uno, hay plasma Eso A por él Oh sí Oh mames, otra de plasma Corre, corre, corre Cogetelo, cogetelo Dragoncito, dragoncito en coming Un bot está entrando No, ese cabrón Qué puto, güey No se murió, güey Ese puto del revólver, el sheriff está muy cabrón, qué pedo Siento que es un personaje bien mierda Ya lleva varias partidas con los chicos Yo siento que el personaje es una mierda, pero bueno Bueno, tú, amigo O sea, lo es, pero no para él Exacto, es abusarlo o algo así Eso, o sí da balas, tal vez Solo tal vez Ahí viene otro Ahí viene otro Hay un pomelo, hay un pomelo aquí Claro, güey Marta Cuidado Tranquilo, 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 tranquilo No sé qué dice Cuidado, cartón Lo sé Lo sé No se han murió, güey No, cartón Qué bien, no te dio Venga, venga, venga Ahí va el de plasma Ahí va el de plasma Qué puto el de plasma otra vez No, ahí viene una puta mazorca No, ahí viene una puta mazorca Nos mató a los dos Este puto nos mató Entra en mente, qué pedo, qué pedo Es que aparte esta madre está llena de guisantes, güey Qué pedo No se muere, güey, no se muere, güey No mames, güey No Yo llegué y me cayó uno de esos Ataques aéreos mazorquiles Mazorquiles Está bueno, está bueno, está bueno Un ataque orbital, ese pedo ¿Verdad que sí, Leon? Nos mató Sí, mira, aquí están todos, aquí están todos Buah Dijolo, chingárselo Eso Venga, muertos Me estoy empezando a perturbar que siempre que volteo a ver a Leo está muerto ¿Otra vez este puto pomelo? Sí Es la misión de pomelo, amigo Venga, 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 venga Vamos, 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 halcón, vamos, halcón Vamos, halcón, vamos, halcón No, está bien, que venga Solo toma el high ground Ahí viene de regreso el pinche pomelo Sí ¡Fill Flawner detrás! ¡Cuidado! No me siento muy bien Te ayudo, te ayudo, te ayudo Venga, 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 muertos, muertos Oh, carnívoro, carnívoro, toma el high ground Que lista high ground cuando puedes crear tu propio high ground A ver, Joto, ven aquí Ah, esta vez que me amol Amigos, 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 amigos Chígatelo, chígatelo Matro, 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 matro Cuidado, Frigol Pero tu madre muerte, estúpido Tengo uno de vida con el mecha, tengo uno de vida con el mecha No se muere, güey Me comió una carnívoro, viento Carnívora, carnívora en el jardín Repito, carnívora y pomelo en el jardín Ah, me mata No se de quien putas me mata, pero me mato No, mancha ¿Cómo no estás muerto? Ahí está, ah, espera, la brinda ¿Cómo no le entran las balas a este mamón? Oh, mame ¿Cómo no se murió, güey? ¡Halcón! No, este no es halcón, pero me... No, mames ¡Órale, estúpidos! Tendría que morir, güey Lo siento, amigo, por ti esto, güey Ay, me cae la mantequilla en la cara Ay, güey, me hizo talladora Puta madre lo fallé Eh, ¿quién es el langostino? No, mames Se vio algo muy perturbador ahí Algo muy homo No es... Yo estoy viviendo a Leon, no sé El langostino murió encima de mí Y se vio una escena muy homoerótica, la verdad Ayer nos hiciste matando a todos, ¿no? No, no, ¿de qué sirve ahora este pido? Maldita sea ¡Maldita sea! Es para dejar un mensaje Ya voy a arreglar casi, tío ¡Oh, my God! Eh, ahora somos tres zumbiditos, eso Somos la horda ¿Qué se puso este efecto? Ya me puso el cono ¿Qué zumbidito eres? El cono Eso, solo necesitamos un grupo normal y ya somos los cuatro ¡Viene otra vez el pomero! ¡Listos! ¡Listos! ¡Va, va! ¡Juega, Celestia! Por ti ¿No? ¿O quieres un langostino? ¿Quieres usar langostino? Yo me pongo normal Sí, la verdad yo prefiero langostino Pero como tú quieras Ahorita que me muera Ahorita te cambias a langostino y yo me pongo normal Ya somos los cuatro pomeros Pomeros, pendejos ¡Pomedos! Ya somos los cuatro pomelos Barbilla amarillo ¡Ay, güey, ya no tengo vida! ¡Aguanta, güey! ¡Oh, cartón! Voy a invocar una última vez a mi mecha ¡No hay! ¡Guey! ¡De ti, pavo! ¡Venga! No mames, ¿cuantos son? Entraron todos amigo, les valio Un puto de plasma ahí No, frijol ¿Ya me cambio cartón? Ya, 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 juegue ¿Por qué estoy yo hasta arriba? ¿Qué demones? Oye, ¿por qué hay dos espacios más de zombiditos? Porque uno es el de fiesta y el otro es el legendario Ah, ok, no te ponen el espacio del negro ese especial, ¿verdad? No Porque si no, ya No, si a mí también me daría, pero no, no lo ponen No No, 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 no ¿Cómo asistencia ahora? Muertos Alcón, espera Espera Alcón, si llego Venga, 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 venga Wey, estoy ¿Por qué te moriste ya arriba? Ya viene de memoria No, mames, ¿cómo llegas ya? No, no llego, no, es tan chiquito ¿Por qué te mueres ahí? O sea, ¿qué te pasa, wey? Vamos a tener un hogar accesible para nuestra altura No, 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 no Vamos allá, que la pelota Vamos, Dalcón Mátalos, mátalos, mátalos No, puta roja ¿Qué quieres sin balas? No, Dalcón 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 Sí, cada día Se habla menos Dalcón 78 High ground, the high ground High ground Ah, no, ¿por qué lo llamo ahorita, wey? Ah, maldita sea Bueno Ah, no me puedo sentar ¿Por qué no me puedo sentar en esta silla? Nice ¿Cómo? Miren, estoy Miren, estoy buggeo en esta silla Bill Flounder, estoy aquí, mira No, 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 no Ah, what the fuck Estoy Estoy buggeo en esta silla Ya, yo la vi, additional Aquella clase de zombidito Silla ionetazo No No Como caga Maldita sea No me pringaron Te deje 9 eruditas Ah Eso somos los primeros 4 lugares chicos Eso Lo sé, pero ¿a qué costo? Nos estamos muriendo mucho. Pinche, la cocina deja de dispararme. Oh, qué pedo, y si me mata, güey. La mata, la mata, la mata, la mata. Lo sé. Ay, güey, o sea... Ya están llegando por la derecha un guisante tóxico. Y en Firazole. Vamos, chicos. Modo Autobot. Mechas aquí. Ya tengo mi mech, joder. No, no, mi mech se lo cargó el deon. Nos atropellaron a Ceres y yo. Eso sí fue triste. Mi mech. Qué triste. Decir un lugar real. Ay, güey. Chíngatelo, 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 chíngatelo. Au. Hay una guisentralladora ahí encima. Lo sé. Avisó uno. No, tengo uno de vida. Aguanta, 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 aguanta. Ay, güey. Viene el tren No me curame No me mato Tranquilo halcon Cuidado hay una de plasma arriba Hay una de plasma arriba No tranquilo Llegó un segundo mi mecha What the fuck No Que asco Entren Güero tenemos como Un octavo de la vida De todos los que están entrando No es una idea entrar Los frijoles nos revientan Si amigo No podemos acercar Estamos chiquitos Venga venga un minuto Tren Tren Elga se llevo uno No Yo estoy harto del bullying del tren Comieron Pero No No Frickle Aguas 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 No no tengo No el pornitox me va a matar su No puede ser we Eso doble mecha Yo casi tengo miedo Yo casi tengo miedo Otra mano Otra mano Cartón Cartón Eso No Cartón Ni como te despedazaron Ya tengo el miedo Ya tengo el miedo Ya tengo el miedo Me importa Hay un elote en la pared Me comen we Un elote Venga 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 Pónganse chidos No wey Una manzorca la mate tan fuerte Que se quedó disparada y se bulleo en la pared No 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 dejen que capturen No asesinar una temercillo Entren ustedes por favor Pues asesina a los mas fuerte Oh fuck Calibra de la perra Ya voy ya voy con mi meta No amigo Por lo mas hace solo 10 segundos Venga 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 mecke Venga 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 Hadimos con meca No tengo pero Pero voy a llegar No a la asesinar entrando ve Ya capturaron estos vatu No si lo impedimos T20 Porque yo de aqui que llego ya pav Ho Ya ves lo hice Ya ves lo hice Oh my god Morí pero lo hice Ahi esta el trenczo Miren, ese cadáver que está ahí al lado de los estos, estoy muerto. Ese soy yo. ¿Ya ves? Ganamos. ¿A qué costo? Mucho. Venga, venga. Bastante, bastante costo. No pudieron, ¿eh? No pudieron. ¿El flambe, Otero? Primer golpe, primer golpe. 31 asistencias, qué demonios. No, ya no éramos los primeros cuatro lugares. Ese Predator lo arruinó. ¡Ya salió! ¡Ahora sí! ¡Eso! ¡Eso! Oh my god. Se puso bueno al final, caótico. Me gustó, me gustó, la verdad. Muy buena partida, el equipo jugó. A ver si nos mandan a Sumpurvia. 30 asistencias también me hice yo. Yo me hice 25. Toda la partida, Otero se la pasó quejándose por las asistencias. Amigo, hacía todo el pinche daño. Y asistencia. Es que, Otero, tienes que atender que no siempre se gana todo. A ver, ¿vas en Lunar? ¡Ay, Sumpurvia, venga! ¡Oh, qué gran mapa! ¡Vamos, vamos! ¿Te acabaste? ¡Ah, Sumpurvia, o sea, que atacamos. ¡Venga! ¿Los plantas? Sí. 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 Ya solo sobre la carnívora, 10. Ya me falta nada y ya a ver qué me pongo después. No sé. Yo no sé con qué jugar. ¡Ay, ay, ay! Yo, Phil Flander. Ya está, a nivel 10, ahorita que me maten me la cambio. ¡Nah! Ya, por favor. Oigan, qué pedo. Están entrando muy panas, ¿no? Sí, yo y una masoca. ¿Y yo también? Menos todavía. Todavía no la han armado en el equipo. Aprovechemos. ¿Ahí está? Creo que muchos están, de hecho, en el respawn. Están chingando, me están chingando, ayúd... ¡Noooo! A ver qué me pongo, a ver qué me pongo. ¡Noooo! nooo vamos y un pute de cricket acá vamos a a couchear a cervecillo como como healer Hace besito Muerto, 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 muerto Pero este es otro juego Sorpresa, sorpresa, este es otro juego Tienes que ganar experiencia en este juego No tus 800 horas con el guisante de piedra Eso no No me da buena espina la verdad Creo que llevamos mas horas ahora con bolito Que gran personaje No lo tienes con la necrosa Si te dirías el besillo, vete a checar Por favor Leo, Leo, Leo Leo, Leo, Leo Leo, no me siento muy bien ¿Dónde está el cartón? Te curo Uy, sacó un dragoncito y no nos vio, eh Cuidado de la espalda, la espalda Lista Los pa' arriba La mano arriba La mano arriba Oh, si lo maté yo La mano arriba La mano arriba ¡Es que lo estaba descapturando! Eso no existe todo en los días ¡No, DRAGO Siete, cuidado! La mano arriba La mano arriba La mano arriba La mano arriba La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Aunque digan que soy, bombándole a donde voy Venga tu madre, güey Ni me acuerdo cuánta mamá, digámoslo otra vez Oye, oye, estamos entrando como si fuéramos horda, eh Sí, es que somos la horda, no puedo encontrar tanto Ya me asesinaron, no soy el perro Por eso, perdimos a uno, dos más lo reemplazarán Ah, bueno, está bien, eh Gracias No sé, a mí me cabrá que no esté mi teleport cuando yo lo hago La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba La mano arriba Es que aparte me lo imagino cantando en vivo así La mano arriba, la mano arriba No, se cayó, la manita más horda El pedo es macabra Ah, ahí está, muerda Ya, en vivo, ya lo convertí Ve, ahí va la rosa, maldita Que me va a ganar el teleport, hija de perra Para no te maten La manda arriba Vamos, 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 vamos Es que sí es un hit, sí es un hit de verano Voy, voy, voy Seré tu escudo, seré tu escudo Cuarto Eso, eso, eso Ahí viene un soldado, ahí viene un soldado Ahí está Listo Tranquilo, tranquilo, tranquilo No es por mí Cartón, cartón, cartón Te cubro, te cubro Nice No, Cactus Muerto, muerto Somos la horda, chicos, vamos Venga, venga, palos Quítate Venga, venga A huevo La mano arriba 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 Ahí, güey, me mató A ver, me falta un poquito Cartón, 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 cartón Aguanta, aguanta, aguanta Oh, fuck La mano arriba Saz, la mano arriba Alza la mano si has tenido la mano arriba 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 Matalo Matalo Matalo, 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 eso Ay, mi madre Pero Dios, es al bicho Es al bicho Es al bicho Es al bicho Pobre idiota La mano arriba La mano arriba Lo voy a hacer, amigos Voy a editar esa canción Y voy a hacer un video así Un buen chispos, la verdad Aguanta, aguanta, aguanta Hay que probar la de esta mazorca La de, uh, la de barbacoa, amigo Es más, ahorita todos, todos mazorca, yo digo A ver, a ver La mano arriba La mano arriba Ya estamos a nada Por favor Solo carguen Somos más que ellos Bueno, no, pero Nosotros somos más Ya nada nos divide Los cuatro pomelos Entramos y no nos pueden hacer Ni madre Estaría bueno, eh De pomelos De formación espartana Oh De formación espartana Yo, ya voy, Jerry Ya voy, Jerry Va a morir, va a morir Ya casi llego No reaparecer Como que es que voy a morir Si soy muy bueno, carajo La mano arriba Otero, tranquilo La mano arriba Va Cartón lo dejaste morir Y viene un pirata Ya no sé Qué pedo, nice Qué pedo con ustedes La mano arriba La mano arriba La mano arriba Eso Es mi luchador favorito, como diría Alberto Archunia No sé No sé Yo ahora vine a la rame, mis seres, a Juan de con pinchador favorito Ya viene Solbreaker No sé Mi pinchador favorito No sé, mis gallos Estoy sincero No sé, ser sincero Creo que hay una estrella de tenis ahí No pasa nada Murió, ya murió Si tenemos la mano arriba, todo está perfecto Mira, un girasol está capturando, o sea, para que veas la calidad de equipo que tenemos Estoy tranquilo Oh la madre, eso se arboló, wey Sí, sí lo vi también Y... ¡Pedoooo! ¡ Música Música Oh Taro hizo incluso el teleporter ¡Venga, tú, tú 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 tú! Quiero decir, había hecho dos cabras ahí en el... Da-da-da-da there Da-da-da Da-da-da-da ¿Estás por ahí o ya no eres, ya no eres girasol? Sí, muerto. Ya no soy girasol, soy pomelo. Ah, ok. La mano, ah, es... What the fuck, eh? Qué pedo, eh? No, sí. No, sí está cañón, hijo. Tengo dos heridas. Tengo dos heridas. Tengo dos heridas. Espérate, espérate. So, gracias, Jerry. No mames. Tranquilo, halcón. Ya llegó. Cuidado, ahí dos, ahí dos, ahí dos. Me lo reviento, no te preocupes. No pueden contra nosotros. Ni se dio cuenta. No pueden con nosotros. So... No pueden con nosotros, no me muevas, 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 no me muevas. A ver, Cac, pues te hagas aquí. Mi mamá huevo, pero es un mamá huevo. Y así se retira a nuestro grupo. Nuestro único hit. Tenías que decir una cosa. Solo una cosa. ¡Maten a ese puto! ¡Maten a ese puto! ¿A cuál de todos? ¡Todos! ¡A todos! ¡Mátalos! ¡Catón, Jerry! ¡Maten a la mazurka! ¿Leo cuál mazurka? ¡No veo ninguna mazurka! ¡A todos! ¡Dios mío! Y procedimos a perder en el primiatro. ¡Ay, güey! ¡No mames! ¡Se puso bueno! ¡Veinte segundos! ¡Venga, así entramos! ¡Venga! ¡Dios mío! ¡Todos entren! ¡Todos entren ya! ¡Ya sacaron un match! ¡No importa! ¡Somos más que ellos! ¡No se van a atrever a entrar todos! ¡Vamos! 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 ¡Joto aquí no entre! ¡Joto aquí no entre! ¡Ya entré! ¡Ya entré! ¡En dentro! ¡En dentro! ¡En dentro! ¡Yo entré y me asesinaron al instante! ¡Eso! ¡Yo entré! ¡Y fui desintegrado! ¡No! ¡No! ¡Te iba a revivir! Bueno, gracias. Ya no eres girasol y ya se te olvida que es ser girasol, la verdad. Es lo que te digo, Mersi. ¿Dónde está tu full Mersi? Te hubieras quedado como girasol hasta el final, pero bueno. Si tan Mersi, Mersi, Mersi. Por eso girasol, ves tu wife. Más... ¡Pues tu wife! ¡No mames! ¡Lín, cúreme! ¡Lín, cúreme! ¡Lín, cúreme! ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? Yo estoy curando a Capón, pero ¿dónde andas? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Mamá hueva! ¡Mamá huevado! Me infiltren sus filas, no saben dónde estoy. ¡Mamá huevado! ¡Mamá huevado! ¡Este cactus en! ¡Está bien wey! ¡Entra como con 20 de vida! ¡Para que engarra su madre! ¡No! ¡Si me descubrieron! ¡Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut ¡Corre! ¡Lo voy a hacer! ¡Lo voy a hacer! Ese es lo del medio, venga Yo creo que hay que ir a la galería desde ahorita, porque es lo más cañón La galería es lo más cañón ¡Cartón! ¡Cartón! ¡Venga! ¡Espera! ¡Espera! ¡Ya la hicieron! ¡No! ¡Es... ¡Cúbreme cartón! ¡Cúbreme cartón! ¡Cúbreme cartón! ¿Dónde estás? ¡Sólo fue da ese! ¡Vengo! ¡No! ¡No puede ser! ¡No tengo habilidades! ¡No tengo habilidades! ¡Ya no queda nada! ¡Ah! ¡Ah! ¡Valieron, chico! ¡Ya estos hueles! ¡Se miro! ¡Ya nos rascaron el chayote! ¡Chingada madre! ¡Que no lo quiero revivir! ¡Chingada madre! ¡El puto cadáver de ahí! ¡Vamos! ¡Adiós putos! ¡Adiós putos! ¡Pobre bola de peña! ¡Chingada madre! Pobre gente estúpida y floja Así que ayudo la grabación de todos este año. Venga, estamos al frente todos. ¡Qué grande! ¡Eso! Flip. 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 Si no ganó uno, yo también. ¡Eso! ¡Cartón flip! ¡Cartón flip! ¡Oh mira, todos los cuatro! ¡Oh, todos eso! ¡Claro que sí, claro que sí! Yo no sé por qué tengo el de primer gol de después. Terminé con todas las skills y gracias a Dios me lo dieron a mí. 35. Vamos, 1-35. ¡Vamoooossssssss! Ay, uno especial, vale, madre. ¿Verdad que se extraña abrir de 75, Jerry? Muchísimo. La verdad es que sí. Ah, maldita sea. ¿Con qué y qué? Igual el cono. ¿Defendemos? Ah, sí. Y ahorita me pongo el buzo. Buzo-buzo-caperucio. Eh, yo no sé. Oh my god, ahí vienen todas. Voy a ser pirata. Vale. Oh, sí, lo maté. No, no me revivan. No quiero vivir. Oh no, un girasol por la derecha, amigos. Se está subiendo, se está subiendo a la casa. ¡Nal! Pues... Es parkour de girasol. Amigo, ya valió este jardín, ya. Ya me capturaron. ¿Qué demonios? ¿Por qué? No es... No es... Llegaron todos y no había zombies. Vamos a seguir. Ya, ya valió respeto a esta partida, eh. No es... Van muy bien estos güeyes. No es... ¿Qué pasó ahora sí? Sí, le otoré tu culpa. Ah, ya empezamos, qué pedo. Ya está, ¿qué te otoró en un jardín? ¡Hala madre! Nice. ¿A dónde fuiste tú, fío? Nice. ¿La ves? Nice. Ahí te... Necesitábamos el campo de batalla. ¿Qué haces con ese personaje? ¿Qué haces con ese personaje? ¿Aca nada más? Bien. Ahí, güey. Mira. Nice. Los que se pongan a mí son mis enemigos. Hay un maldito guisante eléctrico. Ahí va el... Ahí va el... Lo pongo, lo pongo, lo pongo. Estás violada, eh. Sí, ya... Ya despiertos, ya vamos bien. Ya jugando de a de veras, vamos bien. Vamos bien. Ya te olvide. ¿Cómo no se moría ahora? Pues sí, güey. Se resuchó la muerte. Hay un fucking pomelo que llega de atrás. Amigos. Amigos. Un gran desee. Estás bien. Yo... Yo no veo que te haya pasado nada. Fue superficial. Ya estamos muertos al CBC y yo. Yo creo que la muerte ya no importa realmente. Nice. Güey, no necesito el high ground con este personaje. ¡No! ¡Ah, el ground! ¡Quítate la verga, Leonardo! ¿Me acabaron a matar? Lo mataron. ¡Aguanta, aguanta, 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 aguanta! No, quiero morir. ¡No! Con uno de vida te voy a salvar, eh. ¡No puede ser! No, pero eso no revivo. ¡No! ¡Ah, ja, ja, ja! Con uno de vida te salgo. ¡Por eso no revivo! ¡No! ¡No! ¿Qué onda? ¿Por qué están aquí todos ya? ¿Quién piste es esta? Nosotros hace rato sólo cargar algo prendejo ¿Dónde está JOTAKOTA? No sé, la verdad ¿Dónde está JOTAKOTA? ¿Qué le pasa a este imbécil? Ah, cae Ah, ese pendejo se quedó con nueve de vida Chula, chula, madre Hola, Otero Ah, 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 ah Hola, Otero Chale, eso sí fue, eso sí sí, sí, yo personal La verdad sí, la verdad Te odio, ¿cómo te odio, Mato? Creo que aquí está Realmente falleció Hay un infarto ahí Hola, Otero Otero procede a salirse Otero procede a salirse en ese instante Yo estaba saludando a lo de amigos Y él me haces los mamados Un momento de comprometa, chata Es que el Garden Warfare saca la peor parte de nosotros Déjalo en bitfot, ¿verdad? Abriéndolo en bitfot Abriéndolo en bitfot Otero 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 Eriste mis sentimientos, Otero Quiero que lo sepas No manches Hoy es un mal día para ser zombidito Pero, ni modo Es la chamba de todos los días ¿Por qué sigue vivo ese guisante? Le exploté el barril en la cara Ah, manches ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? Bueno No sirvió en nada No es Tranquilo, tranquilo No es Tranquilo, mi hermano Ya vi lo que me falta No tengo al No tengo al angustino personalizado Eso es en lo que por eso estoy muriendo Es la única respuesta No más Cuatro cero Cinco cero No, ya Ya bailó Oh my god Oh my god Grey balls of fire Nice 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 Con el zombidito Concierto intenso ¿Qué haces, Jerry? ¿Eh? Ah, joder ¿Qué fue intento de trucazo? No, es que sí funciona Pero no subí bien el otro No, no, ya Ya llegaron Ya llegaron Familia Spana Ya No, es que no sé qué ser Siempre soy científico Y con el astronauta Está difícil ¡Hartón! ¿Por qué no me ayudaste, estúpido? ¿Cómo te devoraron? Es que ya en pocos segundos Están campeando por todos lados, güey ¿Por qué no me ayudaste? Ah, no mames, esa filera mía Ah, pinche bot, sacate la verga Picos Dios nio ¡No manches! ¡Bájense de ahí! Guacho, baja de ahí, guacho Me dan asistencia, qué pedo Esa no es mi partida, definitivamente esa no es mi partida Es que no puede ser, no puede ser así ¡Vamos, halcón! ¡Te ayudo, halcón! ¡No va, halcón, te fuiste! ¡Halcón no está aquí a mí! ¡Ya morí! ¡Tara, matara, matara, matara! ¡Eso! ¡Eso! ¡Cincuenta segundos chicos, aprieta! ¡Aprieta, aprieta! ¡Aprieta, aprieta! ¡Aprieta, aprieta! ¡No manches! Guizante eléctrico en el jardín, eh ¡Mátalo con gusto! ¡Nada! Me mató a mí, por eso no sé que es un guizante eléctrico ¡No! Me cayó el ataque este ¡Qué pedo! ¡Aprieta, aprieta! ¡No! ¡No me digas eso! ¡No me digas eso! ¡No! ¡Qué mamada de juego al chile! ¡Ay, ay, ay! Yo te digo que... ¡What! Yo te digo que... ¡What! Yo te digo que... Triple amenaza de welter Triple amenaza de welter championship ¡Fuchtútodotuchtutu! No puedo esperar a ver a rey... Rey Chabelo Rey Chabelo de San Juanico El día donde los tres se lesionaron y Wigg�� canjeó su maletín Tru-tur-tur-tur-tur-tur-tur-tur-tur-tur-tur ¡Me Skeeneeere! Luego entra Daniel y le gana a Wigold que en ese instante cambiando la lucha que él tiene pendiente con él Y campeón Walter Daniel Y se va a Fight For Life Ahora, para achiever ¡Karton! ¡Cuidado! Okey, ves... ¡Dame mierda, cuidado! Voy a desamorir, por favor ¿Perhaps? ¿Lo están construyendo o FOG lo construyeron? La chica de humo La chica de humo Me mata Venga, venga, venga Yo soy muerto, Leo, no sé si te diste cuenta Vamos, Leo, no dejes salir a nadie de ahí No, oye, nuestro científico, este físico es un estúpido, eh Es un estúpido, sí, con letras grandes Lo matan todo el tiempo Leo, dame unos segundos y yo te animo con mi mecha, es más, mira, te animo con mi mecha Fuuuuck Venga Maten ese, maten ese uyu lo es Marta, cuidado Piton Está listo para cualquier cosa A ver, a ver, a ver No tengo vida Leo, pero cargo contigo Tú gira Leo, tú gira ¡Mátalos, mátalos, mátalos! ¡Lo maté, Leo! ¡Lo maté, lo maté! Y me mató una puta torreta Pero lo maté Lo importante Los tenemos bien a raya acá, ¿eh? Por la derecha va un pomelo, ¿eh? ¡Leo! Me mataron No sé cómo, pero tranquilo, Leo Tranquilo, Leo Todo bien, ¿ves? Mientras seamos más que ellos Si tengamos el high ground No podemos hacer nada Venga, venga, venga Bien atoradas, ¿eh? La traen bien atorada, ¿eh? Nada Cuidado, ahí viene el Leo No, 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 no Venga, muertos Ya salió la rosa Ya salió la rosa Tómansela ¡Ah! ¡Ah! ¡Mírame la verga! ¡No tengo vida! ¡Leo! ¡Leo, tengo nada de vida! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No! ¡Leo! Venga, muertísimos Ahí se está poniendo bueno Del lado izquierdo está la verdadera batalla Leo, están pasando Soy solo yo, Leo Chicos, del lado izquierdo les va toda la horda Ya nos superaron el número, pero no pasa nada Necesito el mech, necesito el mech Vamos, juego, necesito el mech Venga, el otro va a estar yo Ya tenemos una táctica acá con los Para protegernos de los frijoles Tranquilo, tranquilo, tranquilo Hoy es el día del juicio para todos ustedes No, no, soy una cabra No Eso Hola, Leo, ¿cómo estás? Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos los dos Pinche Leo Grandes Defendiendo el jardín Aquí somos los mech A ver si otra vez no soy de asistentes Al tóxico, ¿verdad? Claro que sí, es que... Dios mío, Nance El tóxico, Dios mío, Nance Vamos, 35 Nance Vamos, un sobrecito de 35 Y... Por favor Sí, informático Estúpido, idiota Oh my god O sea, una pieza o ya todo el personaje No, una pieza, tranquilo Más Ah, ok, ok No me dan nada Venga, venga Es que amigo, tienes que comprar muchas obras de 35 seguidos y así es más, hay más posibilidades de que te salgan Sí, seguir Sí, yo también gasté 3 con lo que me dieron con los gnomos y... las esas Igual ten 800, abrí 3 y no salió nada, una vez No, yo sí abrí como 6, que les tocó a zombie otra vez También zombie Este juego nos... este juego nos quiere mucho Es que... Fumen Breakout, Fumen Breakout Ya sabes, Carton Vamos, Carton Vamos, creo ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ya llegaron aquí todos Llegó toda la pieza aquí ¿Verdad? 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 ¡Efectos del futuro, cuidado! ¡Efectos del futuro, cuidado! Oh, Carton ¿Qué vas a hacer, hermano? ¡No, no! Comieron ¿Qué vas a hacer, hermano? Ya capturamos... Ya va a capturar yo solito, eh Ya va a capturar yo solito Ya teleport, ya teleport ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! No me doy No... ¿Qué vas a hacer? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Ese grito de Leo, eh. Va a ser mi nuevo ringtone, para cuando me den un mensaje. Así, oh, espera, me llama mi hermano. Si amigo, no manches. Si, te ríes a la llama. Bueno, que no voy a la iglesia, imagínate ahí el eco. Oh manches, ahí viene, ahí viene una carnígora. Cartón, eres compañero. Yo te salvo Cartón, yo te salvo. VE O 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 Muere maldito, muere, insignificante bestia, here comes Dazan La verdad que si, esa para el hermano de Wiggledy que hizo mascaratado imponente y here comes Dazan Esa era chistosa Hay una carnivora arriba eh, nosotros desayunamos carnivora Ah ya la mataron, ya esta muerta Vamos eh, dejamos chiquitos Oh fuck fuck fuck, corre corre Vamos Leo Capturando, venga Empezamos a capturar Recuerdame Yo me tengo que ir mi amor, recuerdame No llores por favor Porque mi meca no quiere invocarte Checa si no estás en un lugar techado Amiguito No, estaba al lado de Leo, de donde invoco su meca Bueno, mori pero... Es que Leo tiene el VIP Piche leo tiene meca VIP o algo Claro que si Claro que si No me dejo invocar mi meca cuando lo invoco Es que el tiene el prime, el amazon prime A ti te viene hasta con envio y todo Que maldito es mi maldito Te cobran el envio y todo Y leo sin envio y le llega el jazzykin Grande amazon prime A ver el carton tengo que cambiarme porque ya termine el dragoncito Ohhhh y se te ayudan Me... Me mori? Ah vas chingas a tu madre No te preocupes Pero no te preocupes El doctor tóxico también Coge como un toro Oh claro que si Gran personaje Mi científico favorito Leo en este instante No me gusta tanto pero ya casi lo subo No no tu favorito dije Nice Cuanta puta carnivora hay La suficiente La suficiente Llevaré las suficientes para salvar esta compañía Señor Waters Que demonios Nice Venga capturando Venga 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 Las perras Venga 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 Miren este ya maldita Venga 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 Miren este ya maldita Venga 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 venga. un cadaver bento , me bajaron toda mi vida de dos tiros mira el conn , entramos espérate, espérate, espérate no , da yo no me espero Cactus, quédate quieto Esto Esto es muy bueno, esto Cactus, quédate quieto Cactus, quédate quieto un momento ¿Qué estaba haciendo este puto girasol? Cactus, quédate quieto 99, 99, keep it up, keep it up, f**k you, f**k you! Taxicas de rodeo, nos esperaba ese wey No, no, no! Me gusta ta... Me gusta ta... Me gusta! Ooooahhh... Qué? Qué te gusta, Leo? Vas a salir del Closed en el stream? Exclusivo, exclusivo Todos, chill moments, suban el volumen Qué en clip de esto, no... Alcón, que chingados haces Alcón Alcón, por favor, quiero vivir Ya no tenía balas, lo siento Alcón, eres un estúpido Y me queda una, eh, me queda una Perdón ¿Sabes lo que me tardé en llegar ahí caminando? Cuidado que hay una carnívora ahí por tu lado, ¿eh, cartón? ¿La viste? ¡Eh, capturado, celita, papi! ¡Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Ah, me mata ¿Estás bien, Otero? Era el girasol este vampirista Sí, lo maté yo Espera, Otero, deja que pasen primero Por si explotan Hay dos arriba, hay dos arriba, hay dos arriba Mátenlos, mátenlos, mátenlos ¿Cómo no le di a nadie? ¿Qué basura es este juego? ¿Cómo me reventaron? ¿Tero, Tero? Me curó, me curó Ya salió, ya salió Venga, venga, venga ¿Y este pendejo? Chicos, hay un girasol en nuestro spawn No importa, yo solo veo Yo solo veo que hay ceros en el jardín Y es mi oportunidad ¡Vamos! Ay, güey, un ajo No manches, no manches Chachos, chachos, muchachos Soy una cabra Soy una cabra, soy una cabra Nada que perder Ah, me morí Bueno, no pude haber curado a mi hermano Pero no lo hiciste Banderado con cubetita Maté a dos, mi empana Maté a dos, mi empana Maté a dos, mi empana Tóxico no está mal, eh Claro que no, amigo Si le hace falta una balita Para que sea mejor Pues mejoralo, amigo ¿Por eso? Al máximo Mete hacks, digo Juega mucho y mejora Nice ¿Qué nos pasó aquí? Aquí ya no hemos estado ¿Qué nos pasó? Nice A ver, las habilidades Ah, tengo gesto nuevo Ah, como te odio el Star de Ruff Pero hay que subirlo Mi madre Porque no puedo moverme Nice Bueno Realmente nunca has podido Maté a Mr. Chander Nice Jerry 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 Venga, venga, venga Si podemos, si podemos No quiero, cartón No quiero Bueno, eso es cuando está en la vida real Nice Weee Weee Ah, me como las papas Pum Escuché Escuché un De como explotó Leonardo El estúpido Leo, espérate Analiza el terreno Otero, tranquilo Ya ves, no murió el zombidito No murió el zombidito Estamos bien Nice Nice Tu, 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 tu. Traes, El Buso? Nunca me gustó ese personaje... No vas mal, pareces una porquería. Te pasa, nah. Nah, nah, es el personaje, ya te dije. Grande el pirata tóxico. Cartón, cartón. No me siento bien. Te revivo. Gracias. Sus disparos son muy lentos. Pero no. ¿El coronel de tanques? No sé, es un buen tiro para quien es el peor soldado, pero sí puede ser. ¿Cómo manches se me dio? Han hecho el telepoo, telepoo. Ah, no, ya lo hicieron. Capturando, venga. Bueno, pues vamos a capturar panamente, ¿no? Sí, es que de eso se trata a su vecillo. Hola. ¡No! Bueno, vas aprendiendo a su vecillo, vas aprendiendo. ¡No! ¿Te salvé? ¡No, maldita sea! Maldita. Qué asco, güey. Ah, mira, sí, ya tengo el doble salto este extremo. ¡Venga! ¡Capturen! 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 ¡Ay, me mató! ¡No me maté! ¡Uff! Vale, más. Ahí sería. Lo que tú digas. Mejor. ¿Qué onda con ese guisante? Lleva regresando varias veces. Es mejor. Terminar como amigo. Es mejor. Puede ser, puede ser. Llenamos vales, verga. Por ahora sí. Otero. ¿Por qué Otero sí fui yo? Ya sé, ya sé. Pero aplícate. Culpa. Nada así. Aplícate. Bueno, voy a cargar a la muerte porque quiero morir. Nos vemos. Aquí empuja. Hace falta como una mazorca de hielo, eh. Yo es que me lo puse a pensar. Sí, que sea como una mazorca congelada del super, ¿sabes? Sería bueno. Que viniera sin una bolsita, estaría chistoso. Nada así. Ya. ¡Woo! Maldito, ya te tengo el nivel 10, freaking Rugby. El elegido. Ven, bailalo. Ay, ven, bailalo. Ven, gozalo. Ay, ven, gozalo. Que la rumba está buena. Ven, bailalo. Creo que tengo un video en donde... Tengo un video en donde... Cuando Alexita se quita su... Esa como falda de money in the bank. Le ponen esa rola. ¡Oooh! Rólala. Ven, bailalo. Esto no voy a buscar. Maldito. Pasa lunes tisca. No voy por las noches. No, ese es güero, ese es güero. Carnívora, carnívora, carnívora. No, ya se meteo. Madre mía, está bueno. No. ¿Ya lo encontraste? No, ese. Ahorita lo pasa que acaba la partida. Va, 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 va. Quiero morir, gracias. Oye, mi hermano. Madre mía. Oye, tú, el que está en su pick. No, mi hermano. No, mi hermano. No, mi hermano. A ver, a ver, a ver. Hay que bajar la palanca. Girasol tóxico tampoco hay, ¿verdad? Ni cactus. No. Estaría bueno también. Ya, que todos tengan su elemento al chile. Uy, un Brains de fuego. Estaría bueno. La rompe el Brains de fuego, eh. No, a mí se me parece que estaría rotísimo. Tóxico está bien roto. Si hay tóxico, ¿por qué no habría de fuego? O sea... Y siempre el tóxico es más roto que el fuego, así que sí. Acérdate. Así que... Me sorprende, eh. Me sorprende que me haya de fuego. Me comió. Venga, empujen, empujen, empujen. Venga. ¡No hay nada! Hey, hey, ho-ho Esto es lo que todos quieren en el piso Es que vi como leí un infarto ¡Ah, pinche pirata! ¡Pinche pirata, quito de la verga! ¡A limpiar, muchachos! ¡Aún me queda tiempo! ¡Fuck, frijol! ¡Aún tengo tiempo! ¡Qué rande ha puesto! ¡Aún tengo tiempo! Es que es el trailer Es el trailer, es el trailer Eran 20 segundos nada más Eran 20 segundos ¡Vamos, tengo, tengo! ¡Venga, venga, venga! ¡Sí podemos hacerla, eh! ¡Carguen! Sí, ya a la hora de la hora estos vatos no traen nada Me sorprende que no estén en plan de todos cambiarse a... ...a guisante para... ¿Cómo se llama? ¡Sí! ¡Yo despejo el área! ¡Yo despejo el área! ¡No! ¡Me subieron! ¡Cargando! ¡Va uno! ¡Va uno! ¡Va al primero! ¡Venga, venga, venga! ¡No lo estoy cargando! ¡Cúbranme! ¡Va al segundo! ¡El segundo, el segundo, el segundo! ¡No mames! Son 3, son 3 No vas a sobrevivir, no vas a sobrevivir Nooo Esperen, esperen, con calma Con calma, con calma Venga, venga, venga 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 por fin Volvemos a ganar aquí Beso Beso equipo Venga Adiós, rosa maldita Pinche rosa pendeja Venga Venga ¡Victoria zombie! Epico papus, épico ¿Quién diría? ¿Quién diría? ¿Quién lo diría? Que se pudiera hacer la madre ¿Quién diría el video? ¿Qué pro? 35 otra vez, venga 35 ¿Cuál? ¿Cuál? Nooo Corona carnicina Si es legendaria pero No Yo iba a decir que si nos vamos a Patio para mejorar A ver, si quieres, yo tengo que mejorar Una carnivora Una carnivora y un all-star Ya me fui a Patio ¿Cuándo te falta? ¿Te falta media barra? Pues lo mejoramos aquí en el patio Yo voy a mejorar mi carnivora Yo voy a mejorar mi carnivora Yo voy a mejorar mi carnivora No estaba, no estuvo tan feo Hasta las 7 si, pero... Pero antes... Ahorita ni es No es... Ya esta, ya esta nublado A ver que mas me falta... Ah, los zombies A ver, a ver, a ver Venga dragoncito, arriba Pero yo también voy a hacer una misión rápida Tiene el criqueto arriba Pero voy a abrir uno de 35, a ver que tal va No who in that Venga, ahí esta No me salio No me quiere cargar la tienda de pegatinas Que demonios No a ver, va Vamos a abrir uno Trutututrutututututututututututututututututututu Ahorita me ayuden rapido con una misión de un pomelo Tengo que bloquear daño con el pomelo Venga, ya casi tengo el este Vengo, sal Ahorita envítenme ¿Cuál para ti? ¿Qué digo que hay de cartón, eh? Al que sea Los segundos que tú quieras Al que sea, pero lleven buenas rucas Me dieron ganas de ser bueno con el Super Bowl Me dieron ganas de una rucas Ok A ver, usar la habilidad Amplificar de la rosa No, no quiero usar rosa Derrota a 7 zombies pringados Va, esto sí es posible A ver Derrota a 15 soldados también se puede A ver Puro de planta, la verdad No, 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 no My God está muendo este proyecto Cerebros Desayuno con Cerebro Será del futuro Espera, no he probado Nunca he probado eléctrico Y lo tengo desde hace rato Vamos a ver Vamos a ver El Super Cerebro es eléctrico Y no voy a decir si está bueno, ¿no? Porque soy malo en general con los Super Cerebros El Cerebro es eléctrico, está bueno Listo, ya hice lo de la rosa Ah, entonces quieren que yo invite Ahorita lo subo ahí No pasa nada Ok Vamos con cartón Uno chual Uno chual Uno chual cartón Yes Jamada, jamada, jamada No pasa nada Oh my God Get ready for Hit Row vs. El Legado del Fantasma En un Wargames match Oh my fucking God En una Wargames? No puede ser Sí amigo, ¿qué dice? Ness ¿Es Wargames? Oh my God Get ready for Hit Row vs. El Legado del Fantasma En un Wargames match Tonight Oh my God Hubieran descongelado a Catalina Que se les uniera y ya también para que luchara la morra De Hit Row Que sea bien acá Esto las clujeran para llover a las que debutan Literal, nice Ah, pues tengo que matar a Tita. A ver, quiero que se enfilen y para matarlos y ya rápido. Hijo de tu madre. Déjenmelo fácil, por favor. Me falta una barrita para este. A ver, vengan. A ver, voy a hacer un personaje que nunca uso. Blau, blau, blau. A ver, voy a hacer un personaje. No, no te dejes a algún personaje. Vamos al personaje que es poderoso. El personaje que es poderoso. A ver, espera, no me... A ver... Espérame. Nada, dosis. Maldito, algo se te ha hecho y me mató. No me la marcó, chale. ¿Por qué no te las marca? No sé. ¿Qué tienes que hacer? ¿Un crítico? Es de lejos, es de lejos, es de lejos. A ver, mete estas bombas, tapa. Ay, güey, le quiero disparar, güey. Te moriste, maldito. A ver, cartón, de lejos, de lejos, de lejos. Le quiero disparar muy duro a este maldito. Nice. ¿Se lo marcó? Eso, sí, 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 sí. Qué pacho, nice. ¿Qué hicimos más panas? Qué pacho, nice. Te quedo, te quedo. Le disparé un bot, le disparé un bot. Tranquilo. A ver, otra vez. A ver, cartón. A ver, no se te carga. Ok, ahí está. Interesante este crítico, sí. Una muerte más, yo creo. No, me faltan dos, me faltan dos muertes. Espérate, maldito bot. Cactus, quédate quieto. ¿Qué estoy? A ver, ven acá. Ven acá, cactus. Estúpido, Leo. Tenías que disparar el atero mientras tenías escudo. Aquí está, aquí está. Ahí está. Ponte tú. Oigo, es que... Es que le puedes disparar de lejos tan sabroso en la cabeza, güey. Nooo. Nooo. Me falta una muerte. Ah, güey, sí lo mataron. Ah, güey, sí lo mataron. Pensé que era una muerte. De verdad me falta una muerte nada más. De lejitos, de lejitos. Va, va, de lejitos. Están que disparan la pierna. Igual a mí ya casi me carga el espíritu. ¡DISPÁRALE! ¡A OTERO! ¡A OTERO, güey! ¡A OTERO, güey! ¡Acá, acá! ¡Oh! Listo. Ahora sí, dónde andas espíritu. No, no. Cartón si llevo. Ahora vamos con el siguiente persona. No, no, no. No, no, no. No, 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 eh. No, yo sí me hizo que me ayude a bloquear a un lazito. A ver, dónde estás. Me faltan cinco veces. ¡Aa! A ver, cartón, vente, vente, cartón Te ayudo Es que me está cargando Ya casi acaba Mientras tanto voy a molestar a Leo Ahí está Au Ya, yo estoy a nada de vida, eh ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No! 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 Ahora sí, güey Yo creo que sí me acuerdo Aquí no hay guión, maldito güero En el primer juego sí tenías que pisarlas Y le traerles y te morías ¿Ya acabaste el reto, cartón? No, 1-1 No, a ver, aléjate y disparame Es más, dispárenme ambos Espera, voy a poner más Tranquil tirador aún Oye, oye, oye Oye, estamos aquí, ¿de qué andas tú? Vete Me faltan tres veces Me faltan tres veces ¿Me faltan tres veces? Aléjate, aléjate, aléjate Oye, puedes matar este box, eh Es más fácil que pidas la bandera Y te pongas ella a dar vueltas con los box Sí, eh, lo estoy viendo Nah, lo estoy vigilando aquí arriba, eh Cuidado ¿Ya se cargó el escudo o no? Ya casi, ya casi No, no, eh No, cés Sidor No, no No Cadí spermanme Me faltan dos, me faltan dos Estoy detrás tuyo Espérame, espérame, detrás, detrás No, ya no te pude ver Es un pendejo, Otero Ok, ok Si te alcanza, si te alcanza No, no alcanzó No Eh, que pedo pinche Otero, Joto Vale, vale, vale Oye, ¿ya vas a hacer tu misión o qué? Otero 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 Cartón, cartón, cartón Ya Ya, ya, se acabó Hey, no me lo está contando Qué pedo, no me lo está contando ¿Qué? Otero 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 Alguien que me dispare Ya no, destruyeron mi escudo automáticamente Muere Muere y otra vez para que se le cargue Otero Me hubo que la Karrima era poderosa Güey El mejor personaje de Kopp Ay güey, por qué brilla de verde Parado Disparenme por favor El escudo Vi a Otero Otero No entiendo por qué no te lo carga Otero Ya me falta una sola, matenme Matenme, 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 matenme Otero No 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 Necesito que le diga le dispare una vez más a mi escudo Una última Déjame revivo Recuperamos las plantas, venga Ya Ya A ver, espera, espera, espera Ya Ya Pero dale, pendejo Eso, gracias Hay dos, hay dos, hay dos Ahora muere Ay Ay Ay, que pacheo Nah Ahora sí, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Déjame pasar, por favor ¡Muere! Muere Muere, muere, muere No No puede ser ¿Qué pasó, Nasser? ¡Ahh! ¡Jaja! Ábrele Ábreme la puerta Ábreme la puerta Un zombie quiere entrar, lo pringo Corre No tiene vida No me salve Me salve Me quedan uno de vida de hecho Si, si se metió Yo automáticamente Me fijé que no tenía vida Me metí rápidamente porque si no lo iba a matar con el veneno Le iba a dar un infarto A lo pendejo ¿Por qué no tocaba? Exactamente, ¿por qué no tocaba base lunar? No es Es que vuelve el pepino táctico Pepino táctico Pepino táctico Es como un Rocket League Para meter goles igual Pero ahora manejas un pepino táctico Sería bueno Pero ahora manejas tu pepino A ver, ¿qué me falta subir aquí? Pues yo Todos los supercerebros Todos los ingenieros No tengo mucho que subir Pero me da flojera Qué bueno, pues yo me puse Brains Ah, va Todos Brains Todos Brains ¿Cuál traes, Leo? ¿Cuál traes? ¿El desayuno? ¿O el eléctrico? Traigo el eléctrico Traigo el eléctrico Ah, va Yo voy con el... Yo voy con el desayuno Nice Yo voy con el cósmico Va, va, va ¿Cuál te pusiste, Héctor? ¿A poco ya va terminando? El normal también está, es padre Matro, matro, matro ¡Vamos, no! ¡Hooo! Oh my god Desayunos con cerebros ¡Suscríbete! Venga, muerto. Me meto el bot. ¡Es tu jeta, f**king mazorca! ¿No se murió? ¡Inside my mind! ¡Inside my mind! ¡Inside my mind! A ver, a ver. ¡Inside my mind! ¡Inside my mind! ¡Inside my mind! ¡Hay una mazorca subiendo, eh! ¡Arriba, arriba de la batería! Venga. Ya lo asesinaron. Me encanta porque literalmente este vato le dispara tostadas a las plantas, o sea. Dime qué personaje es eso. La mamá de Hugo Sabinovich, maz. Es infectado más cerca de ver si me pongo de tu mamá, Hugo. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Lostau! ¡Güey! ¡Qué pedo con ese pinche de las aguisantes! ¡Tiene el high ground superior! Sí, amigo. Yo tampoco sé. Creo que nadie lo sabe más. Él tomó el high ground. Él tomó el high ground de manera muy bien seria. Aquí, aquí quédate, aquí quédate, aquí quédate. Aquí quédate, aquí quédate. ¡Tututututututu! Unos manazos, órale. ¡Si! Pobre pendejo. Me han acabado, venga. Eso. ¡Ah! ¡Me mató el puto bot gigante, güey! ¡Ya es la segunda vez! Esos son unos hacks muy buenos, ¿no? ¿Los de tomar el high ground? ¿Cómo demonios llegó ese gisanta allá arriba? Pero está disparando a través de la pared, güey. Había un gisanta disparando a través de la pared. ¿What the fuck? ¿Hay un gisanta que está disparando en la pared? ¿Te estoy diciendo? No me digas eso. Ni modo, amigo. Hay que buscarlo. No es cierto, no es cierto, no es cierto. No es cierto. ¿Cómo estamos a punto...? ¿Cómo está a punto de...? Ah, claro. Que no podemos defender él este. Desde el techo, ¿verdad? Maldita sea con este, güey. No, güey. No, güey. Pues así hasta la mamá de Hugo Sabinovich. No puede ser. No puede ser. Mamá. Sí que... Pero esto estuvo muy raro eso, güey. En la pared. Sí. Sí fue hacker, güey. Porque eran dos, además. Sí estuvo muy raro. ¿Cómo va a luchar una señora? Nada. Nada. A ver, el güey que tenía el high ground, bueno. Pero esos dos pendejos... Sí. Estúpidos. A ver. Uno de hielo. Uno de plasma y uno de hielo. Uno de hielo. Uno de hielo. Oye, hasta tiene nombre de hacker. O sea, ¿quién se pone cinco números? Más en su perfil. Exacto, exacto. Veintiséis. El Thunder veintiséis. Alcon setenta y ocho. No, yo también no tengo. Tengo veintidós. Pero en los de veinte, no. No, en los de veinte, no. Kowalski. Opciones. Esta ya es mi última, amigos. Pues ya me voy a comer. Eche, amigo. Igual. Igual la mía. Este es mi papá y tengo que ayudarle a mi mamá con su... Fisioterapia o como se llame eso. Una vez. Bueno, ya se salieron los hackers ya. Ahora sí, nuestra partida. Ahora sí. Si no, que el juego ya lo sacó, eh. Ahorita te tumbó. Te tumbó. ¡Eso! Y nos despedimos bien. Venga. Y creo que nos está como atacando, ¿no? Como planta. Probablemente. Creo que sí. Hay que ponernos otra vez. Todo es una cosa. A ver. ¿Qué nos ponemos? Todos... Mazorcas, yo diría. O pomelos. Para capturar así. Bueno, mejor pomelo. Mejor pomelo. Mejor pomelo. Déjame el reinicio. A ver. Cada quien... Cada quien tiene un pomelo diferente. No, no, no. No, no quiero hacer el eléctrico. Cállate. Yo quiero decir... No. Jamás. Yo traigo el normal. Yo traigo el normal. Me dejaron el electro pomelo. Maldita sea. Vamos a ver qué pasa. Puede ser el veneno. Puede ser el tóxico. Ponte el tóxico. No, ya, ya. Tenemos que ser diferentes. No pasa nada. ¿No ves? Ahorita siete kills me voy a aventar. Van a ver. No ves. Venga, capturar. ¿Están listos? Entren así. Espérenme. O sea... Twister. Espérenme. Una. Espérenme. 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 Hay un super brins por acá, eh. Espérenme. Ammonster mash. Vamos, vamos. Una. Dos. Y... Maldita rosa, haz el teleporte. Mira como fue la mamá RUTU 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 Voy a morir Pues a Twister Appa Ahora si estamos capturando Oh maté a alguien Ya mejor pomelo de la vida Mejor pomelo del juego confirmado Nice ¿Por qué no te pones tóxico ayer? ¿Por qué no te pones tóxico ayer? Pero si tienes el tóxico o no? Si, si lo tienes Ya no puedes comprar personajes Ya no puedes comprar personajes No te pones No te pones Uy, no sé cómo tengo tan poquita vida El ataque de los pomelos Ahí es Garden Warfare 2 La venganza de los pomelos Los cuatro tóxicos Si hace falta pomelos Si hace falta pomelos La verdad Porque dices de vecino que el de fiesta no está tan fiestero La verdad El de fiesta es como el normal Solo que si logras acumular Adornado Tienen la habilidad esa de Adornado No, solo están adornados Tienen sumado drogo Solo saben echarse unas buenas cubas En la tarde Solo comen en el Tox con su abuelita Los domingos, ¿sabes? Gente bien, ¿no es? Se miente bien Amigo, los pomelos, no es Es que con los pomelos Con cuatro pomelos Dime cómo no capturas rápido No es Pero hasta yo con el electro pomelos Estoy capturando chido también aquí Que si no quieres el tóxico No pasa nada Ya firmé un contrato No es Ya no, vamonos, vamonos, vamonos De hecho hay más pomelos Acabas No puede ser que dijiste eso Nah No me la creo Yo también estoy con ustedes No, los agarro a los cuatro Matalo, matalo, matalo Matalo, matalo, matalo De hecho yo me eché Yo me eché a propósito al este Yo me eché a propósito al este No Yo me eché a propósito al este Mira cómo vuelo, mamá Aún no era momento Me encanta Me encanta Me encanta la skin de Apera Cierto Uh Uh Ustedes vean cuando entrar y entramos De que lado, de que lado, o del que sea De todos, si Y vamos Cargue No pueden contra todos No, no, me atodieron Venga, venga Venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Freaking eléctrico Viste, cuando todos nos inimos en una clase, somos imparables Tengo que empezar a hacer así Menos dormidito Valimos ver aún así ¿De qué hablas? No, es que aparte nos tocó un equipo con mucho glisante y de elementos, entonces está cañón Pero si nos toca ir con un equipo de puras carnívoras y ya solo brincas con el estúpido ¿Dónde están todos? ¿Dónde están todos? O ya tienes los Yo los estoy saltando, amigo Ya bajaron Ya bajaron No, no No, no No, no Ya sin preguntar, ya cuando veo la oportunidad Adiós, bastardos Noo, me cae Es un pendejo Leonardo Oh shit No, el de fiesta hubiera llegado El de fiesta se hubiera llegado Güey, es que los de fiesta son literal Los normales Son la habilidad de fiesta No, 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 Javiercito Gran pitito nos destruyó con uno de fiesta Con un, con un este, ¿cómo se llama? Una, dos, entre Es que yo digo, todos los de fiesta van en verga Excepto yo digo que el de El zombidito y la mazorca Han de estar muy buenos Esa tactuada estuvo buena, eh El zombidito y la mazorca ¿Cómo? Esa tactuada que me echaron Estuvo buena, eh Esa electro tactuada La mazorca de fiesta Han de estar buenos Ah, ya me me dieron uno Pero es que No, era eso Después del traumatismo Que sufrió el pobre Jerry No, no, después de todo No sirvió de nada No, no, después de todo Fuerte Ale Es que cuando nos temos en pomelo 추ramos imparables La, yo que chí La, yo que chí Turtle mira el healer del equipo El healer de los pomelos Yo creo que hasta con girasoles, eh No Bueno, estaría cagado Ir los cuatro curándonos mutuamente Pues es que ya ha pasado Hasta con cinco o seis Mira, yo Luego cuando soy girasol Veo a otros cuatro o cinco girasoles Y nos va bien No, pero solamente somos ustedes Pero es lo bueno Sí Hay un informático ahí ¡Pum! ¿Sí le di? No sé a quién le di, pero le di Me encanta que Otero es el primero Y yo soy el último de calificación Maldita mazoca, quítate Ya tengo ahí la cholla de la gente Y se meten ¡No pueden contra tanto! ¡Somos la horda! ¡Estúpida mazorca, quítate! ¡Ahora sí, ya se decidió! ¡Somos la horda! ¡No pueden, güey! ¡Tenemos mucha vida! ¡Todavía les juro! Ya que gane, yo voy al final Más Al de chico Más Voy cayendo, voy cayendo A ver, Otero A ti, los de fiesta ¿Cuáles te faltaban? ¿Los zombies o las plantas? ¿Ves que te faltaban de fiesta, no? ¿Cuáles te faltaban? Es que también hace falta de pirata ¿Como es el otro? ¡Vaú, vué, vué! ¡Vaú, vué! ¡Vaú, vué, vué, vué! ¡No, estamos imparables! ¡Mordol! ¡Ay, quién es el otro! Buré, buré, buré Buré, buré Papar, papar, wey, wey Oh Papar americano Papar americano Papar americano Imagínate para que todavía estuviera más roto este personaje aquí Que en los tubos este Puede hacer Llega súper rápido a todos lados A golear chicos A golear Chicos, esa pelota This is my camp This is my camp Even when you come And even when you come Somos cuatro chicos, tenemos un chingo de vida Oh no Oh no To el To el To el To el To el Gol Goal Mexico Mexico City ¡Locidad! Te cubro Hazlo Jerry No ¡No! No te matter ¡JERRY! Ya van, ya van, ya van, ahí van, ahí van ¿Ya ves? ¡Olé, ulé, ulé, ulé! Otro ¡Ah, se me cae! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Ah, se me mató! ¡Olé, olé, olé, olé! ¿En la vida real o en el juego? En los dos En ambos, en ambos, en ambos, es muy divertido Eh, llevo dos, eh, llevo dos, llevo dos Venga, venga, le estoy agarrando el electrofomelo Nunca pensé decir eso en mi vida, pero le estoy agarrando ¡Ay, güey! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No manches, hay uno allá para gol, güey! ¿Dónde, dónde, dónde? Literal, al lado de su esto ¡Voy, voy, voy! ¡No! ¡Estúpido, zombidito! Me levantó ¡Oh, pero ya, esa carnívoro está con los dos goles, eh! Esa carnívoro está con los dos goles También lo que me encanta es que puedes subir con el pomelo Y los güeyes se quedan sin su muerte Venga, ya ¡Golazo! ¡Muerto! ¡Estúpido! ¡Golazo! ¡Golazo! Cuando dijimos que esa sería nuestra partida, no lo metan literal ¡Madre mía! No amigos, no dejen que metan gol No amigos, no dejen que metan gol ¡Millian Bases! ¡Millian Bases! ¡Oh manches! ¡Tenemos aquí tres! ¡Vámonos! ¡Tres goles! ¡Tres goles! ¡Tres goles! ¡Tres goles! ¡Familias, para! ¡Tres goles! ¡México! 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 ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Ahí va el cuarto! ¡Cuatro, cuatro! ¡Asistencia, asistencia! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Chingada pared! ¡Millian Bases! ¡Dale la vuelta a CBC! ¡Dale la vuelta! ¡A CBC! ¡No puede ser! Es que no se quitan a la... Dile al otro guisander que se quiten ¡Nah! Mételo al grupo y dile que se quiten O quítese tú Ya que lo meta al guisander ¡Ya animalo! ¡Ya, ya! Ya CBC ¡Oh manches! ¡Mueve pinche pelota! ¡Ya! Ya se me sigue, ya acabo ¡Nah! ¡Esto ya acabo! ¡No manches! ¡Qué paliza! ¡Ahí la voy a dejar, güey! ¡Gol! ¡Gol! ¡De México! ¡Gol! 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 Eso Migos, no sé cómo intuir esto Madre mía, qué golaza Qué golaza Golaza Golaza, man Qué golaza Güey, qué viola Qué golaza, man Yo soy ese güey Oh my god Yo soy ese güey Yo soy el de la izquierda El Otero ya no está El Otero está pendejo y se cayó Ahí está, hola Otero Oh my god, qué épica partida Mira una pelota Voy por otro gol Luis Fernando Maldito Bueno amigos Yo me despido aquí Yo también ya me tengo que ir Sí, igual Está bien amigos Tranquilos amigos Yo puedo jugar diario O sea, vacaciones Jugar diario Procedemos a jugar cada seis días Una vez Tú güey, yo siempre estoy aquí Está bien amigos Ya nos jugamos otro día Una vez Ah, ya por eso jugamos el próximo martes ¿Y cuál? Jugamos el próximo martes Jugamos el viernes, ¿no? El viernes jugamos y ahorita el martes Pues no estuvo mal Y de repente De repente puede ser otro jueves ¿Cuál? Un porta ahí en el labio Es que es la Garden Warfare Mobile Está bien Todo para allá Por fin matarte en el Supremo Así maldito Es que estas estúpidas Se tienen un odio ya, eh No es Jaja, está bien Está bien Basta güey Yo también quiero entrar a la verguiza Y se va el maldito Está bien amigos Está bien amigos Después nos vemos Pero solo 1.35 ya me voy ¿Para uno de 200? No, para abrir muchos Maldita sea Nada Nada es Ya vámonos de aquí Nada es Está bien amigos Adiós Nos vemos Adiós Adiós